bueno señores como ya bien lo saben nos encontramos aquí en la playa y pues ya que pues grabamos ya para el otro canal estamos grabando una serie de vídeos para este otro de cocinando hoy no va a ser un canal de cocina sino que vamos a mostrarle un poquito lo que es este lado de afuera de este lugar miren la gente como ha hecho sus hornillitas artesanales aquí ha venido a hacer sopa la gente ya voy así es que aquí vamos mucho si acuerda que antes no estaba acercado aquí va estábamos acabando toda la cangrejera porque dispara esa cangrejera no viste un señor que viene ahora aquí no es el señor que cuida acá y todos los compañeros se le corrieron me dijo a mí porque por miedo porque le mandaron una orden que tenían que votar la ramada sólo yo he quedado medio votaron las ramadas y verdad porque porque todos se chicaron tuvieron miedo pues porque dice que el dueño de acá dice que aquí es para la gente pobre aquí no quiere gente rica no quiere gringo aquí no quiere gente rica aquí sólo gente pobre como nosotros es el dueño de acá si me han mirado a mí tanto sí porque aquí quedaron unos buenos hoteles eso es lo que querían ellos hacer hoteles y yo les mando para el carro que aquí no quiere hoteles de gringos ni de ricos como el de allá vienen haciendo hoteles es para los pobres como nosotros ahí me dijo el señor ahora y es más mira me quiere dar trabajo a mí para cuidar toda esta zona costera con él porque todos se le corrieron lo que no he visto aquí es ni un garrojo ay vejate pero aquí nomás arriba no pero cuesta verlos los coyolitos quiero ir a ver yo me siento tan pegajoso en la sal hoy había uno qué huele este carro no está botando gasolina está botando gasolina el carro si yo sentí el olor desde que haya venido desde allá si viene ya hasta roto el tanque yo boto como medio galón si lo que ha condumido ha condumido bastante corre ahí está la gota está botando está botando bastante y tiene el hoyito allí pues si pero ve la gota dos gotas son las que tiene está botando más si es verdad ¿haciendas este tanque tú? si hombre te está botando mucho gas el carro dos gotas tiene dos hoyos ya ha bastado ya diga lo andas así todo no lo he dicho délo es gota serio dos gotas dos gotas ya de rato está volando desde que venimos quizás dos gotas dos gotas está lleno sí está bueno ¿qué podemos hacer? te dejo hormiga todo ya era hormiga yo pegarle el chicle no, te dejo el chicle por ahí lo trabamos Si pero es demasiado lo que bota ¿Eso es lo que está canteado? Puedes en los plantas Si, debe ser también lo que está canteado Oh my god Rico huele Pero el motorcito anda buenísimo Uy quítese No, el motor anda pero Buenísimo Pero creo que lo que anda lleno No, ya no te boto ahí Y es que cuando estaba canteado Está cayendo gotas Miren que arriba es Ahí está la tocota En el pelo estamos En el pelo estamos En el pelo estamos Este cojoteo Todavía está goteando Pero es que este es lo que goteo aquí Es lo que se ha mojado aquí Lo que pasa es que como quedó canteada la añola Y anda lleno Miren la abrazadera Imaginen que se arruine uno de esos carros Oh my god No nos vamos Y como mamita Entre todos empujada Ah pues ella lo va No se crees capachito Solo la fuerza tuya Lo levanta para No se crees capachito Como que nos creemos capaces Nosotros que esté entre todos Y lo empujamos No mamita El blanco jalándole Y nosotros empujándole Todo está subida Ajá y para salir a la calle Si son kilómetros aquí No por eso Pero de ahí para allá Ya no son subidas como aquí Ahí tiene que ir más No pero no Está perro No hay coyoteo No hay coyoteo No hay coyoteo No pero allá Allá ellos trajeron Allá ellos trajeron Allá ellos trajeron ¿A dónde? La tierna Ahí está uno bonito Yo no trajeron El machete Mal cae Ahí cambio ¿Qué no se pueden cortar así pues? Yo quiero un coyolito Porque ahí no me huecharon Por un coyol ¿Vas a Echelaíbe? No pero está muy chiquito Voy a dejarlo Ellos huevaron por un coyol ahí ¿Quién? Tutillo ¿Mi tío Cepo? No, Tutillo, otro Ajá ¿Cómo se llama? ¿Vos se va? Jorge ¿Qué le dijo? Yo agarré un coyol Son de chepe Ay, me joderan suyos coyol ¿Y lo que de chepe es mío? ¿Le hubiera dicho usted? No, no, no Mire, con que por el video Que hicimos allá Que el chito nos dijo Que nos hubiéramos empiticó Ah, hasta por ese video ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Dien que yo me le ofrezco a usted No, no, no Voy a necesitar a esconder mi trabajo No, por eso es lo que bien tiene mi trabajo No, trabajo va Pero la gente no entiende ¿Y qué le importa Lo que diga la gente a usted, pues? ¿Quién le da de comer? Me engordo más Me engordo más ¿Quién le da de comer? Mire, pues Mi trabajo Entonces, por eso yo no les hago caso Yo les ignoro Ey, los coquitos tienen agua Igual que los otros Sí Y de la Wendy A donde se hayan De los otros De los blanquitos Uno hace Esto es bien Eso es bien rico Para la comida de coco Pero tienen que estar las gones ¿Qué? Son afios No, pero es la De arrojía aquí No, no dormir Ya no hay ¿Ya no hay No hay No hay que ni El machete Anda Me salió Alunado Uno Ay, Jehová Ay, ahí Ay, me picaron Jancos A mí las hormigas ¿A dónde están? ¿Las varas? Sí, estos están grandes Están grandes ¿Ves? Están grandes Hay uno Va aquí Hasta con piedras Tienen que quebrar Porque es muy duro Ay, yo quiero quebrar Uno Dejo que me ahogaron Por el coyole Antes lo quiero quebrar Y para agarrar Los calderos ¿Cómo harán? Les ponen trampas Con limón Y estos que están ahí Nomás ¿Ves? Básate, chéle ¿Ves? Ves, ves, ves Espere, espere Y cerquita Si nadie los voy a ver Bueno, yo Bueno, nos vamos